Vamos, de un trago Vamos campeón Que no se diga Eso es lo bueno Eso es sidra, eso es agua Eso es agua Comparado con los embotes que te coge No, de un trago Vamos, vamos, vamos Tienes que coger el muchacho Se ahoga A mí me gustan los tíos que puedes harto Coge aire Coge aire y se tiene que pulgar Fúlgate, Antonio Hasta que te harto Me ha reventado como el rabato, Jael Venga, la última Ahora la portería ¿Cómo se queda un lobo? A ver, repite Antonio, pito de guerra, Antonio